Tiene que ver con la inmigración, el tema de Calama 2012-2013. Yo me acuerdo que en esa época ya teníamos problemas con colombianos indeseables que habían llegado y estaban haciendo de las suyas, narcotraficantes, prostitutas, etcétera, que habían llegado en esa época. Y el gobierno de la época, Sebastián Piñera por lo demás, tampoco se puso los pantalones. No se puso los pantalones el gobierno de Michel Bachelet, que de hecho incluso importó a 300.000 haitianos de manera ilegal al país. Porque así es, a través de vuelos ilegales que llegaban todas las noches al aeropuerto Pudahuel. No nos olvidemos los sobres amarillos, ¿de acuerdo? Las carpetitas amarillas. Entonces 300.000, eso fue literalmente tráfico de personas. Después tenemos literalmente tráfico de personas, la gente entraba sin papeles. Pero un diputado de la república, perdóname Gonzalo, no tengo ningún problema con defenderlo en cualquier parte. No te voy a defenderlo, 300.000 personas entraron desde aquí. Gonzalo, disculpa, ¿es posible que haga alguna moción? ¿Lo vetan por un tema de ética de Anissa? No, 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 no. Y eso sucede, y eso sucede sin, 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 pero si no tengo pa' qué demostrarlo si es de un conocimiento público, hombre. No, pero es que es gravísimo lo que acaba de decir, es que no se le va a dejar de... No, es que estáis defendiendo, es gravísimo. ¿Qué estáis defendiendo? Diputada, ¿se puede hacer algo? Sí, por favor. Traten de hacerlo, pues. De ética, no sé, de escucharlo a algún lugar, es gravísimo. Sí, pues. Pero le voy a decir una cosa mucho más grave, es importar a 300.000 personas, desde Haití. Está hablando de productos, de personas, de personas, nos importaron, literalmente.